Hola, somos Agapornis y queremos agradecerle a todos nuestros haters por sus comentarios que nos inspiraron a hacer esta canción. Nada, estos chatos no tienen cara, na-na-na, son un desastre de verdad, ah, ah, suenan como el culo, déjenme robar, ah, 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 porque no van a laburar, ah, ah, como hay gente que los puede escuchar, tienen que ir en cambio allá, son un fraude musical. Esto es Agapornis